¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Al viejo, al viejo, al viejo! En Nueva York, Estados Unidos, un grupo de venezolanos rescató a un hombre de la tercera edad que había quedado atrapado en su automóvil mientras este ardía en llamas. Gracias a la rápida y oportuna intervención de los individuos quienes al percatarse del incendio lograron evitar una tragedia y dejar el incidente solamente con pérdidas materiales. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y de las personas que participaron en el rescate. El diablo en la calle, hoy día de Halloween, noche de terror, noche de terror. Tengo más candela, mano. ¡De este lado, de este lado!